Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses, continuamos la aventura, estamos en el 28 del 3, luna solitaria, vamos a hacer un poco de exploración entre esa misión del día 31, que va a ser movidita. La importancia de la exploración es hacer y seguir aumentando el nivel, y bueno, la verdad es que no quiero dejar de hacerlo. Vamos a las cartas, como siempre, vamos a ver si aumentamos la reputación del profesor, aparte de también los puntos para las figuras de los dioses. Hay tres cartas, vamos a empezar con la primera de las consultas. Todo el mundo está empeñado en tratarme como una niña, haz algo por favor. No le ha gustado nada. Siempre te han ayudado a la certeza, pero a veces me siento perdida, ¿qué me has podido hacer? Este es de due. Hay que pensar como ellos. Me trajo en clase, no voy a estar de convertir, sino que voy a ir a un fortachón, tiene que haber alguien que pueda ayudarme a ver más por su fuerza. Bueno, es el Rafael. Tiene ganas de hablar ese hombre. Bueno, pues, ¿dónde vamos a ir a entrenar, ¿sabes? Bueno, ¿dónde vamos a ir a entrenar, ¿sabes? A ver, tienen un tarredo de lanza. No vais a poder ganarle. No lo vi. Ahí lo dejó. Es imposible. Va a ir dando la mechicha eh. Va a ir dando la mechicha. Va a ir dando la reta, se ha ido el último del arco. No se llevará a este. Lleva 3. Va a ir dando la mechicha. 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 Va a ir dando la mechicha, ya que mecha la mechicha. Ok. Vale, 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 vale Ahora hay que tirar la caña ya, vamos a por Dorotea, vamos a por Dorotea Para evitarle tomar un té ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba Dorotea? ¿Aquí? No sé A ver si Este, que es el mejor que tengo Lo que hayas de mi ropa ¿Dónde está Edita? ¿Dónde está la caña? ¿Dónde está la caña? ¿Dónde está Edita? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? Uy, me ha caído ahí. Un suspiro, un suspiro. Un bocado. Un suspiro. Un suspiro. ¿Qué es la Conteta? Vamos a seguir entrenando. Un rafael. Un neve. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Relata de hierbas a llegar, tío Sentí esa arquera y no lleva arco ¿Dónde está? 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 Venga, vamos bien, vamos a ir con esto. El ejército del Imperio con Edelgarra a la Cabeza se dirige a Garretmar. Tras conocer la noticia de los soldados de Amnestyos, se ha llegado por una batalla que podría ser la antesada de una guerra nefasta. Hacemos la misión, ah, aquí no hay intro ni nada, aquí tal cual, mirad eso, me voy a Samir. Esto puede ir en lugar teniente. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Wow, como la Petra. Vamos a los tres al frente. ¡Vamos! ¡Vamos! No me preocupes, ¿verdad? No puedo perder. ¿Vas a romper el muro? ¿Vas a romper el muro? No hay sentido No sabe por donde salen, tío Acá está No le ha quitado penas, tío Qué eficiencia de criatura, ¿no? Ojo a este, ¿no? No 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 Se lo carguen Qué buena pedra Me dan No 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 ¡Está el Caballero Sanguinario! El Traidor de Hoover no está... ¡Ahí está! Eh, raro no me ha salido dentro, ¿no? ¡Tú, ¡estás bien! No hay lugar a seguir... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estamos al otro lado! Sí, que paso. Grande caspa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La tetra puede avanzar Qué lechurro ¡Hostia! Un putado Igual lo voy a poner justo Es como que descomboca, ¿no? ¿Qué pasa, eh? Creo que es a la derecha Bueno, acá hay sanguíneo no lo cargamos ya, eh Sí, lo adornamos un poquito No lo matajinetes Igualmente cualquier golpe no lo cargamos Venga Al cerro Así es Oye El otro Se ha logrado ¡Vale! Se ha logrado unidades ¡Vale! Va a ser unidades aquí Bueno, entonces sí que es importante que llegue Gaspar ¡Gracias! 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 Esto es otra cosa ¡Gracias! Aceptos ETs, todos movidos ¡Gracias! 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 ¡Adelante de elegido! ¡Gracias! ¡Venir! En fin hay arqueros ¿no? Tien No voy a ganar a Félix ahí delante Pero bueno Es el mismo bicho ese ahí al lado No puedo ganar este juego ¡No! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡Uff! ¡No puedo ganar! Está chulo todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer algo en cabeza, ¿vale? Vamos a avanzar, vamos a usar a Ferdian que es el este. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Qué era el chulo? ¿Qué pasa? 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 No, tío. Se ha puesto a tiro el bicho este. Ya se han acabado los soldados por ese lado, ¿eh? No, tío. Tienen toda esa coroa Hostia Es decir, ¿verdad? No puedo cargar al bicho. Alguien, a soldado ya Es que Félix no sé cómo estará de ataque Vamos a sacar la espada de hierro Oh, fía, faya la Félix no sé Félix no sé No sé si puedo jugar Voy a jugar con bailes No tengo acción No tengo acción Ahora quedamos un poquito A ver No tengo acción 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 Ya se que me la voy a cargar No lo voy a ver Una barra Me la acción Me ha echado desde el principio eso y la voy metiendo a la botella ahí. ¿Va a poder conmigo luego? Es posible, ¿no? La banda de estas tres contra ese tío. Bueno, tres puntos, ya no sé cómo va a salir, vamos a ver qué tal. Creo que me ha quedado con cuatro, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! A ver qué tal nos ha salido la jugada ahora. ¿Por qué se ha movido Hoover ahora? A ver, la neta... ¡Hostia, tío! Ahí se ha equivocado un poco ese. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal nos ha ido? ¡Vamos! No, 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 no. Bien. Golpes sanados. No. Hacen. Esta es esta. Ah, ok. Tengo un rebaje. Vamos a acabar con... Eso, la matará. Segunda vez que le das. Tengo un rebajo. 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 Tengo un rebajo.